¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarden m***as, eh. O sea que... ¡Híjole, qué oso por tener el micrófono abierto! Adela Micha se metió en un escándalo del tamaño del mundo. Al aire, Adela Micha dio su opinión asegurando que la primera actriz, Silvia Pinal, muy pronto partiría de este mundo, a pesar de que la Pinal aún continúa con vida. Esto surge después de que se diera a conocer que Silvia Pinal tuvo que ser internada e ingresada a urgencias, debido a que dio positivo a la enfermedad mundial. Ya no tarden m***as, o sea que... ¿Por qué no me escriben algo y se lo...? El video fue difundido en redes sociales y rápidamente se volvió tendencia. En este podemos ver cómo Adela Micha le da instrucciones a su equipo para que vayan preparando un homenaje para la primera actriz. Literalmente Adela Micha se estaba adelantando a la partida de Silvia Pinal. ¿Y tenemos algo preparado? ¿De qué? ¿De Silvia Pinal? Ahorita lo he hecho eso. Todo esto está sucediendo mientras la cámara de su programa sigue grabando. El micrófono continúa abierto, lo cual ha causado sentimientos encontrados entre los cientos y miles de seguidores que han visto este video. Como ya te lo imaginarás, los señalamientos en contra de Adela Micha no tardaron nada en aparecer. Ya. A que vayan armando algo. Yo creo que ya se van a m***as. No saben. En el material audiovisual podemos ver que Adela le dice a uno de sus trabajadores que se prepare para que ya tengan el material listo. Porque muy pronto Silvia Pinal partiría de este mundo. Casi casi estamos viendo cómo Adela se cree, no sé, Dios para tomar la decisión. De cuándo o no debe partir la primera actriz. El empleado de Adela Micha le comenta qué es lo que él sabe. Oh m***as. Estamos buscando a la Pazquel justamente para que nos diga qué onda. Él afirma que ya están buscando a Silvia Pazquel para realizarle una entrevista y saber más a fondo qué es lo que está sucediendo. Adela le pregunta que si ella quiere que le llame para obtener más información. Muchos aseguraron que este video se filtró por alguien del mismo equipo de la periodista. Este es nada más un detrás de cámaras. Oficial mientras ellos están en comerciales. O sea, no fue como que alguien lo grabó con su teléfono y lo mandó a otra persona y por allá se filtró. No. Esto está grabado hasta con cámaras profesionales. Las palabras de Adela Micha generaron muchísima indignación. En gran parte del público. Los señalamientos en contra de la periodista aseguraban que le faltaba un poquito más de humanidad. Después del corte comercial, Adela Micha se trató de excusar. Y aclaró en este espacio que ella únicamente pidió que se utilizara una entrevista pasada para dar a conocer que Silvia estaba hospitalizada. Y sí, comente, no se vaya a morir porque está... pues es mayor. Los internautas claro que notaron que Adela Micha se trató de salir de esta. De una forma fácil, pretendiendo que creyéramos en estas nuevas palabras que dice. A pesar de que nosotros escuchamos con nuestros propios oídos. Que ella dijo, ella ya va a partir de este mundo. Por decirlo en otras palabras. Entonces ahí está aclarado, no me contradije, no soy falta de tacto. Con muchas palabras y mucho wiri wiri, Adela trató de excusarse diciendo. Que ella en realidad expresó, no vaya a partir de este mundo. Aún así, a través de su cuento oficial de Twitter, Adela Micha escribió un mensaje. Deseando que profundamente su querida Silvia Pinal se pudiese recuperar. Ya que estaba segura de que así sería. Queremos saber qué está pasando. Exacto, exacto. Pues sí, eso hace un reportero. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!